El 4 de noviembre, invitado por Justo Cardoso, titular de la Comisión Nacional del Agua en Baja California Sur, Raúl Hernández, secretario general del Sindicato de Operadora de Transporte y Maquinaria Pesada, en representación de transportistas de Las Positas, acudió a las oficinas de la comisión para conversar sobre la intención de la comunidad de participar en la obra de desasolve del Arroyo Las Positas, esto con representantes de la empresa Arte Construcciones S.A. de C.U.B., sin embargo, estos no llegaron. Ante la inasistencia de la empresa, Justo Cardoso pidió a Raúl Hernández un documento que especifique las peticiones de la comunidad, mismo que fue entregado el día siguiente. Es entonces la titularidad del contrato colectivo lo que está en pugna por los transportistas de Las Positas que piden participar en la obra. Ellos se basan en el Plan de Desarrollo Nacional, que establece que un proyecto debe dejar una derrama económica de al menos un 30% del recurso otorgado entre los habitantes del área o la comunidad donde se lleva a cabo el mismo proyecto. En este caso, el monto total para la obra es de 44 millones de pesos. Por el momento, no hay respuesta de parte de la empresa para lograr un acuerdo, pero Raúl Hernández explica que la mayoría de los transportistas están integrados o representados por el sindicato que encabeza. No hemos tenido respuesta aún. Se han acercado mucha gente, pero pues ni una a dar solución. Nada más yo creo que vienen a ver si pueden sacar algo de esto, pero no vamos a... Te hablo de esto, te hablo en el sentido de que han venido líderes, han hablado gente que en su momento cuando se ocupó no quisieron ver en el entierro. Entonces ahorita no sé cómo ya se está dando el tema de que se dé la solución a esto. Quieren llegar allá. Pues acercarse, ¿no? Él agradece el apoyo que ha venido recibiendo de la diputada suplente de Perla Flores Leiva, Rocío Ventura, y el pronunciamiento de la diputada Mercedes Maciel a favor de la comunidad. Expone finalmente que de lograrse el contrato colectivo, el pago sería igual para todos, integrantes o no del sindicato que representa, no como se ha venido diciendo que ellos serían injustos con los pagos. Para CPS Noticias, Héctor Romero. Gracias. Gracias.